Hay que entender a Nazarena como madre, la entiendo, y entiendo su llanto y su temblor, y entiendo todo su penar. Pero también yo soy mamá. Han asociado a mi hijo de una manera que va a ser muy difícil sacarle la mancha. Ayer me dijo, ¿vos creés que voy a poder seguir adelante, mamá? Sí, pero con una mancha, con un prontuario. Como tenemos todos, pero él va a ir peor. ¿Le va a quedar siempre esto del violento, del golpeador? No sé si lo del violento, pero esta historia va a quedar en su haber. No es que no lo van a contratar porque... Carmen, ¿vos no creés que él tiene una participación? Porque la historia es de los dos chicos. Sí, mi amor, que estoy diciendo que sí. No, pero así como si le hubieran manchado a propósito. Pará, pará, estamos hablando primero de la instrucción. Pará, no me ataques de entrada, que yo después tengo para darte a vos también. Pero espera un minuto, pará. Yo estoy hablando de la casa, estamos hablando de las fotos que nos la traqué yo. No, estás hablando de la carrera de Federico. La casa que encuentro en el verano y mando arreglar. No dije que fue Barbie. Yo no dije eso, o dije eso. No. Ah, bueno, no. Carmen, vos que siempre fuiste tan cercana y estuviste tan pendiente de tu hijo. Sí, cercana, pendiente, no sé si... Pero no invasora, no invasora. Pero una buena relación tenían. Muy buena relación. Como para que él confiara y te contara las cosas que le estaban empezando a pasar con su pareja. Sí, pero no me contaba. Lamentablemente, muy bien la pregunta que me haces. Lamentablemente, porque alguien dijo, ¿y por qué? En una sarena, no fui del lujo en el verano lo que había pasado. Porque cuando yo pregunto qué había pasado, me cuentas dos meses después qué había pasado. Yo me enteré siempre dos, tres meses después. Las sarena en el momento. Cuando vos viste... Mirá la distraferencia. Oye? Generación. Si.